Déjame abrir la puerta de tu corazón Que brille en mi cielo cuando estoy en vela No pensar en ti se me hace imposible Porque como un ángel eres para mí No, no quiero que nada me tomes a mal Son solo palabras que en mi alma hay Y que no podía guardármelas más No, no me digas nada antes de probar Súbete en mis sueños, déjate llevar Verás que no te arrepentirás Y déjame amarte Como se puede amar el cielo Como un fanático a tu cuerpo, mi amor A tu alma, mi amor, belleza y corazón Y déjame amarte Porque eres como el mismo cielo Entrar en todo tu universo, mi amor Tus sueños, mi amor Pues eres mi ilusión Mi amor Mi amor No, no quiero que nada me tomes a mal Son solo palabras que en mi alma hay Y que no podía guardármelas más No, no me digas nada antes de probar Súbete en mis sueños, déjate llevar Verás que no te arrepentirás Y déjame amarte Y déjame amarte Como se puede amar el cielo Como un fanático a tu cuerpo, mi amor A tu alma, mi amor Belleza y corazón Y déjame amarte Porque eres como el mismo cielo Entrar en todo tu universo, mi amor Entrar en todo tu universo, mi amor Tus sueños, mi amor Pues eres mi ilusión Mi amor